El 80% del Ministerio Público que fue a concurso, que lo armó el PLD y que dejó a sus PLDistas ahí nombrados y que usted no ha podido hacer nada, porque están por ley, porque están establecidos, hay un Consejo Superior del Ministerio Público y tiene que esperar, como es el que estaba quejándose, de que le están asediando, que le quedan dos años en sus funciones y usted todavía tener avanzado en el 2022 un Ministerio Público que realice las investigaciones para que se caigan todas las investigaciones de la corrupción con un PLD ahí dispuesto a eso. Aunque escuché de manera graciosa cuando Jenny Berenice Reynoso dijo, vamos contra todo y por todo, que Dios te escuche, no ha caído el primero, ojalá que así sea, ojalá que cambie el sistema financiero nuevo. Bueno, vamos entonces con las informaciones que tenemos acá y ojalá que este simple comentario por estos, por estas personas que están privadas de libertad, que tienen toda la razón, pues yo hice brevemente para complacerlo a los muchachos de allá de la Vega que están viendo el programa. Bueno, pues vamos a saludar a Juan Manuel Reyes Rosario, amigo personal nuestro. Sí, nos conocimos ahí en la iglesia de San Martín cuando yo estaba en la hermandad de la Misericordia impartiendo los cursos ahí con mi amigo Juan Alcántara, que los saludo a propósito. Tenemos mucho tiempo caminando en la red del Señor desde que mi madre nos educó en la fe. Estábamos trabajando de manera incansable e ininterrumpida por la fe, con nuestras altas y bajas. Bueno, pues Alayatola, que trabajó hace muchísimo tiempo con nosotros en el ayuntamiento, un saludo que está allá viendo el programa, que está trabajando allá, así es que los dos trabajan allá en el ayuntamiento. Qué bueno, tienen buenos recuerdos, los favores y las cosas que nosotros hacíamos a favor de los más necesitados. Así es que qué bueno, gracias a ustedes por tener buenos recuerdos y qué bueno que la hoja de servicio límpida, transparente, solamente deja cosas buenas y donde quiera que voy que andamos solos, más que la protección de Dios, encontramos siempre el cariño, el afecto de la gente. Vamos, señor director, a entrar en materia. Y ustedes saben que el lugar que ocupó el juez saliente, con el permiso de ustedes, era pelea de Ítel, que conoció la cuestión esta de Obrecht, de Félix Bautista y todas esas cosas que todo el mundo sabe cómo terminan los expedientes. Que incluso fue lo que le varió a la actual Procuradora General de la República, miren Germán Brito, que la sacaron a patada del Poder Judicial cuando ya debió terminar su carrera ahí, así es que, bien. Y bien, agradecer todo esto. Y bien, saludar también a mi amigo José Luis Hernández Coquero, que a pesar que resultó como los, como los leprosos que el señor sanó día y solo uno se devolvió a dar la gracia, pero no dio la gracia, por lo menos se le resolvió ese problema de su recogida de basura. Debo agradecer a las personas que intervinieron en eso, que solamente Dios sabe, y que vamos a orar por ustedes para que no lo estén entorpedeando y destruyendo su buen trabajo en esa alcaldía que tiene tantos problemas internos. Y ojalá que alguien ilumine al alcalde, lo haga reflexionar, para que sepa que el juego de pelota y la carrera política no es como comienza, sino como termina. Y si usted termina mal sus días, se vería feo que después que usted estuvo por allá por los años 90, lo que fue recordado como la mejor gestión municipal de los últimos tiempos, porque hubieron otras grandes, importantes también, como la de Pedro Martínez, que nadie menciona, ese pequeño gigante, que trabajó en silencio, y que mejor salió endeudado y comprometió su patrimonio, porque el ayuntamiento en esa época, lo que recibiera un millón y medio, dos millones como mucho de pesos, de lo que hoy se conoce como la Liga. Y hoy maneja 25 millones y recauda entre 5, 10 y hasta 12 millones. Cuando esta pandemia se redujo, el dinero que maneja un ayuntamiento no es fácil, lo que pasa es que hay que ser buen administrador y estar comprometido con el pueblo que votó por usted y su campaña, que es lo que se olvida a los políticos. Ojalá que entienda la misión que tiene y que no se debe a contratos, ni a compañías, ni a clases elitistas, porque esas no quitan y ponen, es el pueblo que quita y ponen. Esas clases elitistas y esos grupúsculos se benefician de los cuartos y de los contratos y de todo, las dádivas, las prebendas, la publicidad y todo lo que da un ayuntamiento. El cobro de impuestos, las exenciones, porque se le exoneran a los ricos. Un pobrecito tiene que pagar una cajita de muertos, una funeraria municipal, que debiera ser una funeraria al servicio del pueblo, lo que sea municipal, para el municipio. Una persona que no tuviera recursos económicos, debiera entregar gratuito el servicio. Pero desgraciadamente, por eso se le debe cobrar a los que sí tienen. Por eso se llama eficiencia tributaria. Y hay que tener una idea clara de eso. Hay que olvidar el canchanchanerismo, hay que olvidar a los compañetriotas, y hay que deponer al pueblo y a lo personal por encima de todo para servir. Pero eso hay que saberlo y sentirlo. Y que todos los grajosos y las viejitas, tridentinas, calventinas y luteranas, que usted, y me pregunta después para yo explicarle, que usted abrazó durante la campaña, los muchachitos con moscos, la viejita, los muchachos que le daban besos y abrazos, con el que usted se contagió de COVID, que hizo muy bien porque usted abrazaba y apretaba mucho a la gente, esa misma gente la que está esperando por usted, que usted cumpla con la promesa de pagarle sus prestaciones laborales, que se eficientice el sistema de recogida de basura, y que nuestros impuestos y arbitrios municipales se han devuelto en servicio. Pero para eso hay que tener una idea clara de que el entaponamiento de la ciudad se acabe, de que funcionen los semáforos y de que todo funcione eficientemente. Cuando le quiera que uno vaya lleno de hoyos, eso es. Ya usted se puso de acuerdo con su reidora, después de que yo vi una peda de lengua por aquí, me lo tiré a todo enemigo. Qué bueno, porque lo hice sin esperar nada a cambio, solamente por el beneficio del pueblo. Al punto que le doyó de manera personal los comentarios, pero qué bueno, porque parece que yo estoy, porque esta es la voz del pueblo, la voz de los que no tienen voz. Sin intereses, sin esperar nada a cambio, y sin pasar factura, porque no me interesa. Y sin cobrar dádivas, y sin ir a plaguear ahí. Buenas noches. Guardar por paga y extorsión, como hace la mayoría. Quiero hacer una denuncia. ¿Cuál es su denuncia, señores? ¿De dónde me habla? Estoy de Villarriba, ahí está la denuncia de San Vicente de San... Dígame, usted de Villarriba, un momentito, mi amor, usted de Villarriba, y vino a recibir un servicio de salud aquí en el Hospital San Vicente de Paul. ¿Qué pasa? Hay gente que está ahí, que está en el hospital, no deja solo dentro de su paciente. Y se sale para afuera, y se ve un naranja y se ve un naranja, y se ve un naranja y se ve un naranja. Yo quiero que usted se ve un naranja, usted se ve un naranja y se ve un naranja. Dice esa señora, gracias a usted, dice esta señora, que es el sargento de la policía, atención, porque está bajo la vigilancia del nuevo general de la plaza, aquí en San Francisco de Macorís. Llamado, se lo hago directamente a la persona que conozco, que es el relacionista, el speaker, el coronel Juan Luis Herrera, dijo un hombre con mucha sensibilidad. Yo espero que así como ustedes lo quieren y como están ahora en las redes, en la moda, hablando de él, los conozcan un poco más para que ustedes sepan el extraordinario ser humano. ¿Y cuánto le conviene a esta sociedad que los nombramientos de los coroneles en general dejen de ser políticos y se den por su hoja de servicio? Y espero un día de este que Luis reivindique esa decisión en el olvido, de estos más de treinta y pico de años, treinta y cinco años de servicio en la policía, manteniéndolo ahí de castigo como coronel a una persona que es abogado, con diplomado de Estado Mayor, colega, comunicador, locutor, director, una persona con una hoja de servicio transparente, un hombre que usted lo llama cuando el director está dispuesto a servir. Pues que yo pueda decir un día de esto, mi querido general, Juan Luis Sierra dijo, le hago el llamado de atención a él. ¿Y quién es el director del hospital? Ya lo cambiaron, el PRM puso un agente, después que se quemaron las computadoras, el archivo ahí. Yo no lo sabio, tú lo sabes. Bueno, como yo no lo sepo, ¿quién es el director? Este va para el que esté ahí. No es posible que una persona que esté guardando la puerta, y más que tenga un rango militar, esté en la extorsión y el chantaje. Que para una persona pasar a ver a un enfermo que tiene derecho, hay días de visita establecidos, las cárceles tienen días de visita. Entonces un hospital debe tener. Y si una persona que está abandonada a su suerte en un hospital no tiene un pariente y se pone como el coronel, igual que Juan Luis, que no tiene quien describa, ¿qué puede pasar? Entonces cuando se muere también hay que pagar, y para pasar hay que pagar. Esto hay que acabarlo. Y si eso es verdad, que lo que dice la señora hay que cambiarlo. Y si no es verdad, hable usted esa gente y diga. Porque es una acusación muy seria. Y eso no se puede permitir en un hospital. Que es tan precario, que no sirve para nada. Ese es un almacén de enfermos de verdad. Le han hecho todas las modificaciones del mundo y no ha servido para nada, porque han comido los cuartos, lo han gastado, lo han dispendiado de manera alegre en politiquería. Imagínese usted que los últimos arreglos que le hicieron, los últimos arreglos, no sé cuántos millones, y yo contré 32 trabajadores, 32 haitianos. Un ingeniero sinvergüenza el que hace eso. Deberían meterlo preso al que contrate manos de obra solamente haitiano. Un ingeniero que respete el contrato dominicano para una cosita como esa. Vamos, señor director, entonces, para la prensa, rapidito. Listín diario, lo que dice en sus diferentes titulares. Vamos allá, señor director. Oh, modernidad y lentitud pasmosa que a veces me asusta. Dice el periódico Listín diario. Que hoy, hablando de la covidianidad. La nueva normalidad.